como están mis amores bienvenidos a este nuestro canal les traigo un pequeño recorrido por el salón ya que me lo han pedido comienzo con esta planta que es natural me encanta mucho colocarle plantas naturales al salón esta cajita zen tiene unas piedras esta esferita que es de flores en color blanco y esta pera que me la regaló mi chico en color verde aquí tengo un vasito para colocar mis velas de eso de cristal en color rojo para que combine con el resto de la decoración bueno estos son mis muebles que ya yo se los mostré en un vídeo anteriormente le coloque este cojín en rojo que tiene unas pequeñas esferitas de cristal y por este lado le coloque uno en color blanco que se lo tengo allí porque vamos a realizar una manualidad con ese cojín mis amores eso lo vamos a hacer en el próximo vídeo aquí tengo otro vasito para colocar mis velas esos porta velas y este reloj es que me encanta mucho él viene con un porta llaves que hace fuego muy lindo en estos días se los voy a estar mostrando le coloque unas flores artificiales blanca con rojo y este es un jarrón en color blanco es una esfera de jarrón me encanta mucho por este lado les muestro la mesa de centro y la decoré con le coloque sólo las cerezas que tienen aquí y vienen un grupo de 3 y esta mariquita ella es súper pequeña me encanta me encanta también color rojo para que haga juego con el resto de la decoración por este lado les mostraré las cortinas que bueno esa las tengo aquí por los momentos ya pronto la estaré cambiando y vamos a realizar un vídeo con ella estén unas cortinas que tenía en mi otra casa lo que hice fue colocarle una cinta de atrás al final y las coloque aquí esta persiana chicas también la voy a estar renovando pronto les mostraré en un vídeo cómo vamos a renovar esta persiana y esta es la otra cortina al final tienen la cintica de estraz en color dorado se la coloque bueno mis amores este es el pequeño recorrido por mi salón espero que les haya gustado compartan este vídeo se suscriban le den un like y nos vemos en el próximo vídeo besos a todos no 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 ¡Gracias!